Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 10 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un prodigio con los sellos y se hace un ninja legendario? Antes de empezar le mando un saludo a Misael Guerra, SSPC, Eric Pérez, Alan Caballero, Brandon Calzada, Carlos Alvear, y Sugardati99. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 10. Bakimiro fijamente al hombre conocido como el dios de Shinobi. ¿Qué respuesta hay a ese hombre que pregunta por qué no debería matarte a ti y a tus cargos? Bluster solo puede provocarlo para que demuestre que no fue una amenaza vacía. ¿Invocar la ley? Si los estaba amenazando, entonces claramente no le importaban las ramificaciones, lo que significaba que el sandaí me lo sabía. Sabía no sospechaba, no tenía razones para creer pero sabía. Ibaki sabía que estaba bien jodido. Si por algún milagro, Ibaki no se hiciera ilusiones de que necesitaría la interferencia de una deidad real, podría escapar del sandaí meidanzo. Ambos aún estarían Kakashi, Gai, Asuma y Kurena y Yui. No hay necesidad de mencionar a los andu que ciertamente se escondían en las sombras como los psicópatas felices de matar que eran. Y hablando de psicópatas felices por matar, Baki debería haber sabido que algo estaba categóricamente mal cuando llegó su equipo. Primero, no pensó en ello ya que se veían prístinos y Gaara estaba leyendo ese maldito libro naranja. Fue Temari quien le informó que un pergamino negro que revelaba que el pequeño demonio rubio era el hijo de Minato Namikaze. Baki supo al instante que el karma era real y que Yondaime se había vengado más allá de la tumba. El hombre hizo una mueca ante la revelación. Recordó la única vez que había conocido a Jejo Flash. Fue mientras Baki intentaba, sin que él lo supiera, charlar con la novia de dicho hombre. En defensa de Baki, recientemente había sido ascendido como el número 2 del cacecaje y estaba en lo más alto. Vio una hermosa pelirroja en su pueblo y pensó que se arriesgaría. Ella fue lo suficientemente agradable, pero no parecía estar captando su intención y Baki pronto reconoció por qué cuando saludó abiertamente a Minato Kun, de una manera tan alegre. Baki nunca olvidaría esos ojos azules. Estaban desprovistos de todo sentimiento, de cualquier rastro de humanidad mientras miraba dentro del alma de Baki. El hombre de Suna trató de hacer una salida elegante, pero antes de que pudiera hacerlo, el futuro ocaje amenazó con no olvidar nunca a Baki. Nunca. Baki aún podía recordar cómo su columna vertebral se sentía expuesta al aire más gélido jamás creado, incluso cuando estaban en medio de un desierto. Miedo. Temía a ese hombre y no sentía vergüenza por ello. No te traje aquí para mirarme a los ojos con anhelo, Baki y San. No coquetes conmigo, muchacho, responde mi pregunta, ordenó Iruzen y cualquier pensamiento adicional sobre el engendro del infierno de Yondaime que completa la venganza de su padre tendría que esperar. Tendrá que perdonarme, Sandaime-sama, pero no entiendo por qué me hacen esa pregunta. Konoha y Suna son aliados en buena posición, dijo Baki ya que no tenía nada más con lo que continuar. Danzo frunció el ceño ante la respuesta de Suna Hounin. Esa era exactamente la forma incorrecta de jugar esto, especialmente con Iruzen en el estado emocional actual en el que se encontraba. Casi quería ayudar al hombre, aunque solo fuera para impartirle algo de oficio real al joven. Los malditos niños ya no tenían habilidades blandas. Sí, Baki y San, somos aliados. Es por eso que dejé pasar que trajiste a tu Hinchuriki a mi aldea sin previo aviso. El chico parecía bastante bien, un poco demasiado obsesionado con los libros de Hiraiya-kun, pero es un chico en crecimiento y yo no le envidiaré un interés saludable en el sexo débil. Incluso ignoré a tu otro estudiante siguiendo a Naruto-kun. Tratar de obtener información sobre un competidor es lógico y si podría haber obtenido algo de valor siguiendo a Naruto, entonces se merece un ascenso. Pero con lo que estoy teniendo dificultades, y la razón por la que puedes familiarizarte íntimamente con el suelo de Konoha, es que Suna está trabajando con el traidor de un antiguo alumno. Baki educó sus rasgos, pero lo que necesitaba era tanto una confesión como lo hubiera sido una reacción genuina. Internamente, estaba casi enloquecido. Sus nervios estaban disparados, desgastados por el estado de su equipo, por la revelación de que Minato tenía un hijo y ahora esto. Estaba tratando de no hacerlo, pero su cuerpo no dejaba de tensarse, preparándose para una pelea. Podría irse, pero no se iría en silencio. Suna no está haciendo tal cosa y que incluso nos acuses de, comenzó Baki, fingiendo ofenderse pero fue interrumpido por Iruzen abriendo una carpeta. Dentro estaba el dossier de uno de los competidores de la Suna, información que los pueblos extranjeros debían entregar al anfitrión por motivos de seguridad. Pero Baki sabía que este no era un verdadero ninja de Suna. Ella era una otokunoichi a la que se le dieron credenciales falsas de Suna para ocultar la alianza entre las dos aldeas. Veo que la reconoces. Ella, junto con otros ocho subordinados y Orochimaru, se infiltraron en el segundo examen para que mi estudiante pudiera tenderle una trampa a Naruto-kun. De los diez miembros involucrados en ese pequeño complot, solo dos sobrevivieron y ninguno escapó. Fue fácil hacer que Kinn hablara, se burló Iruzen. No había hablado con la chica en absoluto, su ámbula había encontrado a Kada justo fuera de la zona de explosión de la barrera de Naruto. Ella estaba sufriendo un agotamiento severo del chakra, pero pudieron estabilizarla lo suficiente como para que un yamanaka realizara un paseo mental. Lo que aprendió solo había aumentado la furia de Iruzen. No fue difícil juntar las piezas, ver las finales de los exámenes de Chunin como el momento perfecto para organizar un ataque. Deshonraría a Konoha y posiblemente mostraría la fuerza de Shuna. Orochimaru habría llegado a quemar las cosas y posiblemente, si fuera su objetivo, matar a Iruzen. Incluso con la misericordia que le había mostrado a su estudiante, Orochimaru odiaba a Iruzen. Su equipo continuará participando en los exámenes, yendo tan lejos como sus talentos les permitan. Una vez que termine el segundo examen, enviará un mensaje a Rasa, él asistirá a las finales si desea volver a ver a sus hijos. Dos acompañantes, Baki. Dos, y no vería esto como una oportunidad para demostrar su inteligencia. No atraeré a Mikage a una trampa, dijo Baki con firmeza, lo que hizo que los ojos de Iruzen se achicaran. Parecía que el hombre pensó que estaban emprendiendo una negociación. Tu carta o tu cabeza, no hago ningún comentario sobre cual preferiría, pero entiendo que esas son las opciones que tienes ante ti. Sal de mi vista, ordenó Iruzen y Baki obedeció, regresando a su equipo con dos ambu como escoltas. Necesitas calmarte, aconsejó Danzo. Estoy calmado. ¿En serio? Debido a que Baki no es el único que piensa que planeas matar a Rasa una vez que llegue, al diablo con las consecuencias. Confío en que resuelvas cuál era su plan, ¿sí? Preguntó Iruzen y Danzo pareció levemente ofendido. Por supuesto, no soy un imbécil. Entonces, ¿no debería querer extraer algo de dolor de Suna por atreverse a traicionarnos? ¿Conspirar para invadirnos? Ninguno de los Gokage estaría tan tranquilo sobre esto. Ahí ya habría movilizado a su gente. Ajá, respondió Danzo, sin ocultar su verdadera posición sobre el argumento de Iruzen. Y si pensara que la invasión que claramente no va a suceder fue tu motivación, podría considerar tu argumento. Sería bueno matar a un Gokage antes de irme, solo un gran elemento en el currículum. Pero estás actuando de la misma manera que te comportaste cuando murió Enzo. La habitación se volvió gélida cuando el Gokage miró a Danzo, pero el hombre no sintió miedo. Esto necesitaba ser dicho. Estabas cegado por la ira, Iruzen. Dejaste que tus estudiantes se volvieran locos para reclamar tu venganza. Entonces, si estás sentado aquí diciendo que no está en ti hacerlo, entonces guárdalo. Naruto-kun no está muerto ni es ni ese, ¿no es así? ¿Realmente eres tan inconsciente? Es solo tu edad y respeto por el sacrificio de Menato que lo reclamas como nieto, pero reconozco el orgullo de un padre cuando lo veo. Por supuesto que estoy orgulloso. Las deficiencias de Naruto fueron causadas directa e indirectamente por mí. Apenas hablaba cuando nos conocimos. Trabajó duro para superarlas, aprovechando al máximo el poco tiempo que podía dedicarle. Él era y se le debe más de lo que puedo darle y ha resultado fantástico. Minato y Kusina merecían estar aquí para ver su crecimiento, así que cualquier exceso de orgullo que vean en mí es mi sentimiento por ellos. Él será el futuro de esta aldea, así que para corregirte, Danzo, si decido que Rasa va a morir en algún momento en el futuro, sería pensando en la aldea. Lastimar a Naruto lastima a la aldea. Ahora, ¿quién está siendo inteligente? Danzo bromeó. Fuera, ordenó Iruzen, pero no había calor en las palabras. Lo haré, pero solo porque no quiero tener que lidiar con Tsunade cuando descubra que su estudiante está acostado. Podrías terminar cavando esa fosa común de todos modos. Diviértete con eso, dijo Danzo mientras se marchaba. Fue Iruzen quien ahora se quedó con la palma de la mano, pensando en su estudiante más volátil, solo podía quitarle el dolor de cabeza. Iruzen se sentó en su silla ceremonial mientras observaba el comienzo de la ronda preliminar. Habían transcurrido 5 días y había estado increíblemente ocupado ajustándose a la captura de Orochimaru, ya que el anciano shinobi no estaba satisfecho con usar una celda estándar. También despidió a Naruto antes de que lo pusieran bajo custodia protectora durante los exámenes restantes. Incluso con todo lo que había hecho, aún quedaba mucho por hacer, pero por ahora tenía que sentarse y observar como la próxima generación daba sus primeros pasos para convertirse en protectores y no en protegidos, de reyes a caballeros del gran árbol. Ayate había hecho un buen trabajo explicando las reglas y el primer encuentro estaba por decidirse. Ino Yamanaka vs. Karu y de como se muestra la pantalla. La heredera del clan Yamanaka se abrió camino hacia el suelo, su espalda experimentando dolores fantasmales donde su oponente la cortó en el bosque de la muerte. No estaba deseando volver a experimentar eso. Intentó sacudirse un ataque poco característico de dudas sobre sí misma. Ella nunca sufrió por la confianza, pero se quedó corta contra esta kunoichi, todo su equipo contra el dúo de la nube oculta. Tu novio no estará aquí para protegerte esta vez, dijo Karu y mientras caminaba hacia Ayate. Ino hizo una mueca. Ella no podía estar en desacuerdo, si no fuera por su oportuna interferencia, es posible que el equipo 10 no hubiera sobrevivido al bosque. Tres clones se alejaron de los dos de kuno, Naruto logró hundir dos shuriken en el costado de Omo y mientras atacaba a Choji. Fue una revelación para la heredera, ya que nunca había visto a Naruto en modo misión, por lo que verlo tan concentrado y frío fue una gran diferencia con respecto al chico dulce e incómodo con el que se había hecho amiga. Un pensamiento traidor y de refilón también notó que se veía lindo en todo negro y retrocediendo como un ninja enemigo. Ino no se molestó en responder al insulto de Karui, más concentrada en cuán nerviosas se sentían sus manos cuando alcanzaron las espadas envainadas en su espalda. Uno de los beneficios de esta revancha, la emboscada del genin de kumo había sido tan exitosa que no había tenido tiempo de recuperar sus cuchillos de nudillos. Mientras que ella sabía que Karui era una usuaria de Kenjutsu con conocimiento de al menos un Raitonjutsu. ¿Están listos los combatientes? Preguntó Ayate. Las dos chicas, ahora a solo unos metros de distancia, asirvieron. Luchar. Se escuchó un sonido metálico a través de la espaciosa habitación cuando Ino desvió el corte hacia abajo de Karui. Giró alejándose de la hoja, con la esperanza de encontrar una abertura. No había tenido mucho tiempo con sus cuchillos, pero Asuma-sensei la enseñó lo básico. Movimiento constante, dentro y fuera, sin comprometerse nunca en exceso. El suyo no era un estilo basado en el poder, al menos no todavía. Karui debe haber leído su intención cuando rápidamente movió la espada en un movimiento horizontal, asegurándose de que Ino no pudiera cargar. La kunoichi del equipo 10 retrocedió y los dos ninjas se reiniciaron. Karui volvió a la ofensiva, Ino desvió los golpes de la espada y se alejó, pero se había permitido volverse predecible. Después de otro defecto, se convirtió en una patada en las costillas ya que Karui había adivinado con precisión su ruta de escape. La espada china como siguió con un derechazo cruzado lo suficientemente fuerte como para hacer que Ino tropezara hacia atrás, hasta que perdió completamente el equilibrio y cayó. Karui clavó su espada en el suelo y realizó una serie de señales con las manos antes de apuntar su mano brillante hacia Ino. El jutsu de asesinato electromagnético dio en el clavo, pero Karui fue demasiado lenta para darse cuenta de que había hecho contacto con un registro de sustitución. Lo suficientemente lento para que Ino hiciera dos cortes en la parte posterior de las piernas de Karui, uno para cada uno. Karui intentó darle una patada giratoria a Ino, pero el yamanaka se movía en la misma dirección y le dio un golpe en el cuerpo antes de que ella retrocediera. Con la forma adecuada y sus cuchillos en los nudillos, sabía que el golpe dolía. Podía ver a Karui luchando contra el impulso de cubrirse las costillas. Enojada porque la princesa de Konoha logró herirla, Karui recuperó su espada y comenzó un furioso ataque. El sonido de metal contra metal resonó por todas partes, ninguno de los luchadores estaba dispuesto a retroceder. Pero estaba claro para todos los ninjas veteranos que a Ino le estaba yendo bien, pero a menos que ideara un plan, perdería ante su oponente técnicamente superior. Como si lo quisieran, Ino bloqueó otro golpe hacia abajo pero calculó mal la distancia, Karui estaba mucho más cerca que en ocasiones anteriores, Ino estaba más cerca de la empuñadura. Por primera vez en su lucha, la espada de Karui probó sangre. Ino se mordió el labio en respuesta. No era un corte increíblemente profundo, pero tampoco superficial. Su atuendo púrpura se estaba manchando con su esencia de vida, una herida en el hombro era limitante y dolorosa. Si no terminó tan pronto, la pérdida de sangre puede comenzar a afectarla. Sacrificando parte de su poder defensivo, Ino usó uno de sus cuchillos para cortar el dorso de la mano de Karui. Ino se agachó, sintiendo que la espada abandonaba su cuerpo y golpeó a Karui con un gancho corto que rompió la cabeza de la kunoichi pelirroja hacia atrás. Mientras se alejaba en círculos, Ino terminó su asalto con una patada en la parte posterior de la rodilla de Karui. Sabiendo que su enemigo estaba detrás de ella, Karui realizó hábilmente una puñalada hacia atrás. No golpeó nada, pero le permitió alejarse de Ino y volver a ponerse de pie. Ella no lo transmitiría, haría todo lo posible para que nadie lo supiera, pero sus piernas se sentían cada vez más entumecidas. Y que la mano que había sido cortada también comenzaba a sentirlo le permitió concluir que los cuchillos estaban envenenados con, esperaba, un paralizante. Karui estaba en una posición indeseable. No quería desperdiciar chakra, el procter le había explicado que tres de los participantes tendrían que pelear dos veces y no quería correr el riesgo de agotarse si la llamaban de nuevo. Pero ella no podía seguir recibiendo daño. Necesitaba terminar con esto y recibir tratamiento. La temeraria kunoichi se decidió por un ataque relámpago, un asalto final y total para hacer que la chica frente a ella se derrumbara. Envió chakra a sus extremidades, esperando que la pequeña mejora fuera suficiente y corrió hacia Ino. Si los intercambios previos habían sido intensos, Ino sintió una rabia asesina. Karui se había comprometido a una avalancha de golpes rápidos y poderosos. No tan técnica como había sido ella, pero esto era casi peor. Ino estaba siendo empujada hacia atrás, apenas defendiéndose, pero incluso la defensa estaba pasando factura. Se estaba cansando, desgastando y pronto estaría expuesta a un ataque sin vigilancia. Tenía un as más bajo la manga, pero como casi todo lo demás, no lo dominaba, por lo que se resistía a usarlo. Sin embargo, la situación exigía que ella apostara o cediera. Ella eligió apostar. Primero, cambió sus tácticas de desviar la espada a esquivarla y evadirla. La única razón por la que podía manejarlo ahora, en lugar de cuando Karui estaba fresca, era que Ino podía ver que su veneno había comenzado a funcionar. El ataque fue frenético, pero Karui estaba cada vez más lento. Ino lo usó para acercarse, con los brazos tirados hacia su pecho mientras lo hacía. Karui, tomado por sorpresa, arremetió con otro derechazo cruzado. Golpeó a Ino de lleno en la mandíbula, pero mientras estaba en movimiento, pasó la espada por el interior del antebrazo de Karui. La heredera golpeó el suelo con un ruido sordo y confundió a todos por lo que Karui no siguió. Deje, deje, necesito ayuda. Gritó la Kumokunoichi con terror mortal. Ayate se sorprendió, pero canceló la pelea justo cuando Ino se puso de pie. Necesito un médico, no tengo mucho tiempo. Gritó, sin entender por qué nadie acudía en su ayuda, ni siquiera Samui. Presionó su brazo tratando de comprar sus preciados momentos y se sintió muy aliviada cuando un médico apareció a su lado y luego se la llevó. Otro médico haciendo lo mismo por Ino. Ayate realizó un jutsu de agua simple para limpiar la sangre mientras se seleccionaban los siguientes dos nombres. Gaara de Tsuna contra Sekide Kusa Gaara llegó al piso, sus ojos nunca habían dejado su libro. Estaba llegando a una buena parte y no tenía ningún interés en pelear con un niño. Pierde o muere, advirtió a sus compañeros Genin, pero desconectó al chico cuando no escuchó alguna versión de renuncio. El procter enfermizo dio inicio a la pelea y Gaara sintió que su arena interceptaba algo. Probablemente un kunai, en realidad no le importaba. El personaje principal finalmente había demostrado su valor y valía a su primer amor e iba a poder probar su dulce, dulce fruta. Al menos podrías contraatacar, cobarde. Gritó el chico. Gaara puso los ojos en blanco molesto. Le había advertido al tonto, ¿no? Todo esto fue completamente inútil. Gaara quiso que toda su arena volviera a su calabaza, todo menos un solo grano. Flotó pacíficamente en su dedo índice hasta que hizo un movimiento de deslizamiento hacia su oponente. El proyectil entró en el cerebro del Kusa Genin antes de que pudiera siquiera considerar moverse. Gaara estaba de vuelta con sus hermanos antes de que el cuerpo cayera al suelo. ¡Qué poco juvenil! Gaara escuchó a alguien gritar. No se molestó en responder. La edad era una ilusión que daba falso valor a la vida. Rápida o lenta, la muerte era simplemente el final de una existencia sin sentido. El Uzumaki le mostró que le había dado a Gaara el don de la nada. Gaara anhelaba pagarle a Uzumaki acabando con su vida. Después de otra pausa para limpiar el piso de la arena, se mostraron dos nombres más. Kiba Inuzuka contra Sakura Arunoshi, finales a Kiboi. Kiba exclamó mientras bajaba corriendo las escaleras, ansioso por terminar con esto. Aunque ofendida, Sakura entendió por qué Kiba estaba tan segura de que la versión de la academia de ella sería una pelea total por Inuzuka. Incluso antes de su tiempo en el Bosque de la Muerte, habría asumido que estaba superada. La kunoichi de cabello rosado tenía una opinión tan baja de sus habilidades, porque continuamente se comparaba con su equipo y sus desastrosas misiones. No fue hasta que se enfrentó a un genin normal que Aruno se dio cuenta de que no era tan débil como pensaba. Sasuke era un genio y estaba obsesionado con entrenar para alcanzar su objetivo de matar a cierta persona. Ella no tenía su impulso, ciertamente no lo había tenido a la tierna edad de 8 años. Kakashi era el Hounin de Konohai, aunque podía parecer prezoso, ella había visto lo que podía hacer cuando lo encendía, así que, por supuesto, no podía compararse con él. Y Naruto, bueno, ella realmente no entendía a Naruto incluso después de haber entrenado con él durante meses. Hacer que Kakashi Sensei les informara a Sasuke-kun y a ella que Naruto sobrevivió a su enfrentamiento con Orochimaru, aunque el orgullo en los ojos de Kakashi la llevó a creer que hizo un poco más que sobrevivir al encuentro, la hizo concluir que Naruto era simplemente diferente. No era débil, solo más débil que el trío de monstruos con los que había formado equipo y no sentía vergüenza por ello. Era simplemente una meta a alcanzar, cerraría la brecha por las buenas o por las malas. Era por eso que entendía la confianza de Kiba, pero aún planeaba patearle el trasero. Ambos luchadores se colocaron en sus posiciones, Sakura se aseguró de mantenerse liviana y esperó. Pelea gritó a Yate y Kiba se lanzó hacia Sakura, un golpe salvaje con el objetivo de noquearla de un solo golpe. Era rápido, más rápido que la kunoichi del equipo 7, pero no lo suficientemente rápido como para abrumarla por completo. Sakura cronometró el golpe, mientras se deslizaba hacia atrás justo fuera del alcance mientras agarraba la muñeca de Kiba y tiraba de él hacia adelante. Fuera de posición e indefenso, Sakura lo golpeó con un volado de derecha, aterrizando en la mandíbula de Inuzuka. Por instinto, Kiba giró a través del golpe y pateó a Sakura en el estómago, obligándola a levantarse mientras él rodaba. Kiba trató de arreglar la sensación de nadar en su cabeza sacudiéndola repetidamente. La fangirle era mucho más fuerte de lo que esperaba y, aunque imprudente, no era estúpido. No podía tratarla como un lavado. Finalmente despejado, Kiba corrió hacia Sakura nuevamente, pero esta vez con un plan. Cuando entró en el rango de ataque, rodeó a su izquierda y pateó a Sakura en la cadera. Aturdida por el rápido cambio de dirección y el poder del golpe, Sakura absorbió una patada de seguimiento cuando la espinilla de Kiba se encontró con su cuello. La pelirrosa estaba en un mundo de dolor y no podía pensar, obligándola a actuar únicamente por instinto. Esto sorprendió a Kiba, ya que esperaba que ella se enroscara por sus ataques o tratara de crear distancia, razón por la cual estaba tratando de cerrar la distancia antes de que ella pudiera retirarse. Sakura optó por acercarse y lanzar un par de ganchos cortos. El primero estuvo fuera de lugar, aterrizó pero debajo del hueso de la mandíbula cerca de la oreja izquierda de Kiba. El segundo estaba justo sobre él, aterrizando bajo su barbilla. Una vez más, Kiba se sobresaltó y aturdió por el poder de Sakura, pero se puso serio inmediatamente cuando sintió que ella le agarraba la nuca. Acerrarse era algo que Inata hacía, así que sabía lo mala que podía ser la posición y cómo salir de ella. Él se agachó, clavó su hombro en su estómago mientras agarraba sus piernas y la bajaba, montándola en un movimiento suave. ¡Ah, mierda! Kiba gritó, negando la oportunidad de disfrutar su ventaja. Sin pensarlo, fue a buscar el kunai clavado en su pierna, sin prestar atención a Sakura en absoluto. Por su lapso momentáneo, se le otorgó un encuentro de su cabeza contra el suelo cuando Sakura se acercó y tiró de él hacia abajo. El golpe pudo ser escuchado por todos los asistentes. Sakura empujó a Kiba y volvió a ponerse de pie, preparándose para patear al chico potencialmente conmocionado en la cabeza para terminar con esto, pero Sakura tuvo que pagar por su propio descuido. ¡Offf! jadeó cuando Akamaru se zambulló en la chica, hundiendo la cabeza en su estómago con la fuerza suficiente para levantarla. El perrito ladró en advertencia. ¡Buen trabajo, amigo! Felicitó Kiba. Se había arrancado parte de la manga para envolver su pierna, después de quitarse el kunai. Le dolía poner presión en su pierna y sería notablemente más lento por eso, pero aún confiaba en que podía ganar. ¡Ven Akamaru, mostrémosle por qué no debería meterse con nosotros! Sakura vio a Kiba darle una pastilla a Akamaru, luego la aparición de una nube de humo antes de que revelara una réplica perfecta de Kiba. Los dos se pusieron a cuatro patas, el chakra rodeó brevemente sus cuerpos. No sabía por qué, pero realizó un jutsu de sustitución, evitando por poco el tsuga. No tuvo tiempo para repetir, así que mientras intentaba esquivar el segundo colmillo que pasó, Sakura sintió que su lado expuesto se desgarraba. Sofocó un grito mientras se sujetaba el costado. Haciendo un balance de su situación, fue superada en número por una fuerza físicamente superior, una al frente y la otra a su espalda. Estaba herida, sangrando y su movilidad se vio obstaculizada. No fue bueno la jugada inteligente habría sido renunciar, ya que había hecho más de lo que nadie esperaba de ella. Pero ella no se atrevió a hacerlo. Utilizando su intelecto formó un plan. Sakura metió la mano en la funda de su cuna y cargó contra el Kiba frente a ella. Era una jugada de desesperación y si no funcionaba, habría perdido de todos modos, así que no se reservaría nada. Ignorando la agonía de su herida, continuó cargando, el Kiba detrás de ella disminuyó la velocidad debido al impacto de su carrera suicida hacia su copia. El Kiba frente a ella, también tomado por sorpresa, no realizó otro Tsuga, optando por acabar con ella de un solo golpe. Sakura atravesó el disco y realizó la señal deseada con la mano. El tiempo había sido ajustado, el Kiba detrás de ella había cerrado gran parte de la distancia entre ellos, pero aún estaba lo suficientemente lejos como para no verse afectado mientras que el que estaba frente a ella estaba dentro del radio. No supo cómo reaccionar cuando de repente fue atraído hacia Sakura sin control sobre su cuerpo, pero la pelirrosa lo hizo y desató tanta fuerza como pudo. La extensión completa del golpe se alcanzó justo cuando Kiba entró en rango. Perfectamente, perfectamente colocado. Por eso fue tan decepcionante cuando vio la botanada de humo cuando la arrojaron hacia atrás. Sin tiempo para detenerse, Sakura se giró en el aire, el sello de aplauso esencialmente proporcionando la totalidad de la fuerza para este próximo movimiento. El verdadero Kiba y ella chocaron en lazos mutuos, cada uno demostró ser demasiado para el otro cuando los genin se desplomaron en el suelo en un doble knockout. Los médicos escoltaron a los tres combatientes a la bahía médica, todos se habían recuperado antes de abandonar el salón de la torre. Karin de Kusa contra Nehiri Uga Karin se tambaleaba mientras bajaba los escalones. Su tiempo en el bosque había sido traumático, si fuera franca. Había sentido varias copias de una firma de chakra moviéndose por todo el bosque y dondequiera que iban, otras firmas desaparecían. Entonces, cuando sintió que tres de ellos se dirigían hacia su equipo, estaba aterrorizada. No era una luchadora, ni siquiera era realmente una médica. Estaba un paso por encima de una herramienta y la odiaba. Kusa la iba a chupar hasta dejarla seca como habían hecho con su madre. Había advertido a sus compañeros de equipo y optaron por correr, por supuesto logrando cruzarse con el oso más grande que existía. Sekia había sido herida por la pata de la bestia y se resignó a morir y ser devorada por un animal salvaje. Hasta que apareció una de esas firmas clonadas y noqueó al oso con un bastón. Al instante lo reconoció a él, Uzumaki Naruto, y su otro compañero de equipo también. El cobarde la agarró y le puso un kunai en la garganta, amenazando con abrirla en canal si no se iba. El chico parecía confundido, como debería haberlo hecho. Ella no era una rehén valiosa, ni siquiera se conocían, pero Kuro presionó el cuchillo en su cuello lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Recordó al chico diciéndole que llegara a la torre, pero Kuro pensó que era un desafío para él. Kuro a sus compañeros de equipo idiotas y de alguna manera logró hacerlo, pero no tenía idea de por qué se molestaba. El yuga parecía amenazante. Justo antes del mal, él claramente tenía mucha ira y ella no necesitaba sus habilidades para captar eso mientras estaba parada frente a él. El houn en especial convocó la pelea y Karin fue golpeada antes de que pudiera siquiera considerar lanzar un guardia. Cayó como si le hubieran cortado los hilos y un pequeño hilo de sangre goteaba de su boca. Los médicos corrieron hacia ella pero no pudieron sentir ningún latido. Intentaron revivirla allí, pero sus esfuerzos fallaron y el médico jefe lo llamó. Neji regresó al mirador. No sabía por qué nega y sensei le había preguntado si sabía cómo poner a alguien en un estado de muerte falso o por qué estaría ganando 30.000 dólares. Rayó y el agradecimiento de locaje por hacer precisamente eso, pero Neji podría usar el dinero y no rechazaría la oportunidad de impresionar a locaje. Rápidamente levantó la vista hacia el fracaso de una prima mientras ella lo observaba atentamente. Luego extendió la mano con la palma hacia abajo y la meció de un lado a otro. Más o menos. Acababa de calificar su desempeño, una ejecución impecable de precisión Hiuken, ok. B. Mediocre. Promedio. Si pensaba que lo lograría, golpearía a esa mocosa arrogante donde estaba. Más o menos. Más o menos. La arrogancia kurenai vio la interacción entre los primos y se inclinó hacia Hinata para preguntarle. ¿Fue inteligente? Nadie estaba más orgulloso de que Hinata ganara confianza y dejara florecer sus verdaderos talentos, pero no quería que se convirtiera en arrogancia, especialmente si la pondría en peligro. Si tu enemigo es de temperamento colérico, trata de agitarlo. Kurenai solo asintió pero no dijo más. Todos miraron al tablero para ver quiénes serían los próximos combatientes. Temari de Suna vs. Tenten de Konoha confundió a todos los asistentes cuando, por razones muy diferentes, ambas niñas adoptaron sonrisas asesinas. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.